Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, amigos, la meta de likes de este video, será de 12 mil likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video, así que sin más que decir, comencemos. Eres una niña pequeña, el día de hoy acudirás al mercado junto con tu madre, debido a que compraran algunas cosas para el hogar, es así que salen de su casa, y se dirigen al mercado más cercano, al llegar a este, has comenzado a pasar por distintos pasillos, entre los cuales, uno ha llamado tu atención, este pasillo es el pasillo de muñecas, en el cual se exhiben bastantes ejemplares, sin embargo tu mamá te dice que no pierdas el tiempo, ya que todavía faltan muchas cosas por comprar, al llegar a un puesto de frutas, te has dado cuenta que la fila para este, es bastante larga, por lo cual, le preguntas a tu mamá, si podrías ir a ver las muñecas, y después alcanzarás. Una vez que ella accede, procedes a dirigirte al área de muñecas, el mercado es algo grande, no puede ser, no sé dónde estoy, necesito pedir ayuda, esas personas parecen policías, ellos podrán ayudarme. 20 de febrero 2012, Taiwán, incidente, sepultada bajo 2 toneladas de concreto, Moniwán. Eres un antiguo inventor, durante estos meses, has ayudado en la fabricación de herramientas de tortura, y aparatos para la guerra, debido a que tus conocimientos en el ámbito militar, son bastante extensos. Un día eres llamado al palacio del emperador, al llegar a este, se te ha ordenado la creación de un nuevo instrumento de tortura, el cual nunca haya sido visto, a cambio de una gran compensación económica. Es así que durante los siguientes días, has comenzado a diseñar dicho aparato, llega el día de la demostración, y después de bastante esfuerzo, has logrado crear una máquina única en su tipo. Emperador, déjeme presentarle esta máquina, con la cual podrá deshacerse de sus enemigos, de una manera bastante ingeniosa. Simplemente basta con meter a la persona dentro de esta cavidad, encender un fuego, y después de eso ver a la magia. La máquina es tan impresionante como dices. Así es, entonces probémosla. Espera no. 554, Grecia. Incidente, el todo de Falaris. Eres una mujer. Durante estos días has tenido un dolor estomacal, el cual no sabes a qué se debe, puesto que no te gusta comer en la calle. Después de que el dolor se ha agudizado, en estos días, decides acudir al hospital. Llegas al hospital, y al comenzar los estudios, El doctor te comenta, que todo apunta que al parecer, tendrán que hacerte una pequeña cirugía, puesto que los resultados indican que tienes una leve inflamación, sin embargo no hay nada de que preocuparte, puesto que es una operación de rutina. Es así que te preparan para la operación. Pasan los días. Y poco a poco, comienzas a abrir los ojos. Vaya. Me siento mucho mejor. Tal parece que la operación. Logro curarme el dolor estomacal. Espera un momento. ¿Dónde están mis brazos y mis piernas? 21 de agosto 2016. México. Incidente. Acudió al doctor debido a dolor de estómago, y por error le amputaron las piernas y brazos. El error de la Morelos. Llega la temporada de exámenes. Asimismo tus papás, han estado presionándote demasiado, debido a que tu educación, es una de las prioridades de tus padres. Llega el día del examen. Así que comienzas a responderlo. Pasan los días, y conforme más se acerca la fecha de los resultados, tus papás han comenzado a meterte una mayor presión. Llega el día de los resultados. Lentamente abres el sobre. Y comienzas a sacar los resultados. Vaya. Esta calificación merece una fiesta. Debido a que tus papás, aún no conocen tus resultados. Los has invitado a desayunar a un elegante restaurante, el cual se encuentra en las alturas de un gran edificio. Mamá. Papá. Quiero enseñarles mis resultados. No sin antes darles un pequeño abrazo. Dos de septiembre dos mil seis. Paraguay. Incidente. Aventó a sus padres desde un edificio, debido a que reprobó un examen. Jaramillo Nieto. Llegas a tu casa después de un día en la escuela. Enciendes tu computadora. Y comienzas a navegar en internet. Tus gustos en la red. Constan en buscar relatos de terror, historias de misterio. Y relatos paranormales. Tu asombro cada día. Comienza a decaer. Puesto que las historias que encuentras en la red, ya no te asustan. Al entrar en un foro de rituales, has encontrado un experimento. El cual puedes realizar en tu casa. Sin embargo la publicación de dicho foro, te comenta que el realizar este ritual de manera errónea. Te podría conducir a algo peor que la muerte misma. Obstinado y renegado a creer. Optas por ejecutar dicho ritual al anochecer. Teniendo un cuarto en completa oscuridad, tienes que recostarte en tu cama. Una vez que te hayas recostado, tienes que comenzar a relajar tu respiración, para posteriormente comenzar a imaginarte a ti mismo, despegándote de tu cuerpo. Sin darte cuenta. Has comenzado a sentir una extraña sensación en tu estómago, así que decides abrir los ojos. Te has percatado, que el ritual ha funcionado. Y has logrado entrar al mundo orináutico. Asimismo, te has dado cuenta de que un extraño hilo, sale de tu estómago. El cual te complica un poco la movilidad, por lo cual optas por retirártelo en un movimiento veloz. Este mundo, te permite viajar a cualquier parte del universo, sin importar. La fecha, la distancia, o la misma realidad. Al comenzar a adentrarte dentro de este mundo, tu conciencia ha sido capaz de llevarte a puntos tan remotos, los cuales jamás habrías podido concebir en tu mente humana. Sin embargo, dentro de este mundo, existen criaturas. Las cuales no tienen fines amistosos, por el contrario. Estas criaturas, al percatarse de tu presencia, intentarían llegar a tu cuerpo terrenal, el cual se convertiría en una puerta, entre el mundo físico, y el mundo orináutico. Sin embargo, dicha publicación de aquel extraño foro, en letras pequeñas al final del texto, te pedía, que en caso de realizar un proceso exitoso, y jamás de los jamases, por ningún motivo, te deshicieras de un pequeño hilo, el cual se encontraría en tu estómago, ya que si este se perdiese, jamás podrías regresar de este mundo. Pero en cambio, algo más si lo haría. 1986. Incidente. El cordón de plata. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 12.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.